¿Qué tal? Soy el amigo Francisco Gallardo de la Payone de Electrones de México. Hoy vamos a presentarles el autoestéreo nuevo, el 2012, el DEH 3450V, que tiene claro un adaptador de medios auxiliares, para poder conectar por 3.5 milímetros, el telefónico, tenemos también USB, tenemos reproductor de compactos, su sintonizador, 18 memorias para el FM, otras 6 memorias para el AM y también otras 6 memorias para la banda de onda corta, que también la incluye este autoestéreo. Algo que estamos viendo también en su demostración, es una particularidad de este autoestéreo. Este autoestéreo tiene la forma de poder personalizar el color, tanto de pantalla, como de la botonera, individualmente o en conjunto con el mismo tono de color. Si yo enciendo la realidad principal, puedo irme al botón de color, ahí me dice por ejemplo que son ambos colores, si quiero aplicar el color, ambos colores cambiarían, pero si yo quiero cambiar por ejemplo, el de las, todo lo que son las botoneras, sería aquí color, yo puedo ahí oprimir y veo que está en scan, esto es porque están cambiando los colores ahorita, pero puedo irme a un color más acercado al de mi tablero, que quiera seleccionar y oprimo y lo elijo. Me retorno tantito y ya puedo girar y escoger también el tono del display. Oprimo y entonces, giro las dedillas hasta encontrar el tono que quiero para mi display en particular. Tengo ese color y lo selecciono. Es tan sencillo como esto. Puedo hacer variaciones en el color, nada más hay que oprimir la tecla por unos segundos en el color y entro a la modalidad de ver los puntos de rojo, por verde, por azul que contenga el color. Puedo, en este caso estar flasheando rojo, si yo giro la perilla, varía un poco de la tonelada de rojo que tiene ese verde. Oprimo y me voy a la tonelada de gris, que está hasta los 60 puntos que tiene. Entonces puedo bajar un poquito y cambio un poquito más la tonelada de mi verde con menos verde. Oprimo y puedo hacer una variación en el azul. Ya, ese es el color que quiero tener para mi tablero, que es el que más se simula. Oprimo unos segunditos la perilla y ya quedó grabado incluso. Entonces ya tenemos ahorita los colores establecidos que quiero dejar en mi autoestéreo. Completamente personalizable. Cabe notar que en este autoestéreo cuando conectamos un iPod o un iPhone tenemos aparte del control total y búsquedas por categorías de lo que sería el dispositivo. Puedo también manejar el modo aplicación. Entonces puedo escuchar la música a través de este tipo de equipo. Por ejemplo, la aplicación de un radio internet o de mis videos en particular que no ser relacionados con el iPod o relacionados con el iPod. Porque tenemos en cuenta que esta es una unidad que no es de video, que es de audio. Pero sin embargo voy a poder escuchar mis videos a través del equipo. Simplemente seleccionando el modo aplicación en la tecla que sepan en este sitio. Cuando esté seleccionada la fuente DH. Entonces es una pequeña vista a lo que ofrece el DH3450V que tiene la personalización RGB en colores. Aquí se los dejo. Conectividad y entretenimiento en su máxima expresión. Conectividad y entretenimiento en su máxima expresión. Zod provecho. Conectividad y entretenimiento en su Philip Implicita a través de 메cılada Para escuchar cosas por ellos, speeder. Conectividad y entretenimiento en su máxima expresión. Conectividad y entretenimiento en su uponcio.